Bueno y seguimos con información internacional, tenemos que hablar de un alto comisionado de la ONU que le pidió a Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, que ponga en el centro el desarrollo de los derechos humanos en el desarrollo y la nueva gestión de esta plataforma. Estamos hablando de Walker Turk, un alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, quien ha instado al nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, a garantizar que los derechos humanos sean fundamentales para la gestión y el desarrollo de la plataforma, después de que todos los miembros del equipo de esta área hayan sido despedidos tras su toma de posesión. De igual manera, el representante de Naciones Unidas ha recordado que también ha prescindido de todo el personal que se dedicaba a la inteligencia artificial ética, a excepción de dos personas, lo que ha destacado que no es un comienzo alentador. Turk ha recordado además en una carta que el empresario tiene enormes responsabilidades en este campo debido al papel influyente de la plataforma como espacio digital, por lo que debe comprender los daños asociados a la red social y tomar medidas para abordarlos. Asimismo, ha llamado a Elon Musk a proteger la libertad de expresión, a evitar la amplificación de contenido que perjudique los derechos y la privacidad de otras personas, y también a garantizar que Twitter no incite a la discriminación, la hostilidad o a la violencia.